El golf es un deporte inclusivo por naturaleza. 100% naturalmente inclusivo. Tenemos la ventaja del handicap, que iguala la calidad y el talento de las personas. Y tenemos los distintos tis para que cada uno salga del tis que le corresponde. Es el deporte, por ende, más inclusivo. No necesita ningún tipo de adaptación ni de cambio de normas para ser un deporte realmente inclusivo. Y eso creo que lo hace muy especial. En esta prueba de la Copa Comunicación se ha demostrado cómo pueden jugar mayores y jóvenes. Jugadores con alguna discapacidad con futuros profesionales. Jugamos mujeres, jugamos hombres, jugamos niños, mayores, gente con discapacidad, gente sin discapacidad. Y creo que eso lo hace muy especial. Poder adaptar el recorrido a cada jugador es algo que ningún otro deporte lo tiene. Es un deporte muy inclusivo porque se puede jugar desde la niñez hasta la ancianidad. Es necesario dar visibilidad a que el golf es un deporte 100% inclusivo, absolutamente adaptable al jugador. Un deporte que gracias a su inclusión le ha cambiado la vida a mucha gente. Bueno, no te puedo explicar la cantidad de ejemplos que te podría dar de gente con distintas discapacidades, tanto físicas como intelectuales, que han conseguido que el golf sea para ellos una especie de aliciente en la vida. Empecé jovencito con 12 terrenos a jugar al golf más o menos y me metí en programas de la Federación Cantabra de Golf desde muy pequeño. Me permitió estar con niños que no tenían esa discapacidad, con lo cual yo me sentía realmente en un entorno muy inclusivo y con gente de mi edad y con gente que me valoraba por cómo yo jugaba al golf y no por mi discapacidad. Eso era una cosa, pues yo creo que ha sido un game changer para mi vida. La Copa Comunicación ha conseguido transmitir un valor tan importante creando el torneo más inclusivo del golf.